Hoy conoceremos la historia de Joaquín Velásquez, el niño mexicano que podía mover cosas con la mente. Habías escuchado hablar de él. El 5 de mayo de 1938, un periódico mexicano publicaba acerca de Joaquín Velásquez, un niño que tenía extrañas habilidades. Se decía que podía apagar y encender las lámparas tan solo con su presencia, también que podía mover objetos sin tocarlos. Cuando se dio a conocer este caso, muchos periodistas, científicos, médicos e incluso sacerdotes acudieron a la casa de la familia Velásquez para ser testigos de dichos sucesos. Muchos pensaban que solo eran trucos para llamar la atención. Otros creían que realmente tenía habilidades y que incluso podía hacer milagros, pero realmente nadie encontraba una respuesta sólida a lo que le sucedía ahora al niño Joaquín Velásquez. Existen muchos testimonios de lo que este niño podía hacer, pero el más impactante es el de una vecina de la familia que afirma que un día cualquiera, ella y la madre de Joaquín tuvieron una intensa discusión y de la nada comenzaron a caer cientos de piedras sobre su casa. Además, los muebles comenzaron a azotarse contra la pared, terminando destrozados. Debido a la discusión que habían tenido y a lo que sucedió en la casa de Alado, los Velásquez fueron llevados con las autoridades. Pero como no había ninguna prueba de que ellos fueron los causantes de dichos eventos, fueron liberados. Una vez que el caso de Joaquín Velásquez se volvió público, atrajo la atención de las máximas autoridades de salud de la época, generando con esto que varios médicos y científicos estudiaran su caso sin llegar a ponerse de acuerdo nunca e incluso difiriendo entre ellos acerca de la situación del niño. La familia Velásquez solicitó ayuda en varios lugares, pero no encontró ninguna respuesta. Debido al acoso de reporteros y curiosos que acudían al niño a pedir toda clase de favores, la familia tomó la decisión de cambiar su domicilio sin decirle a nadie. Hasta la fecha se desconoce cuál fue el destino de Joaquín Velásquez y su familia. ¿Dinos tú qué crees? ¿Existen personas con superpoderes reales? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y si te gustó la historia, dale me gusta y comparte.